¡Suscríbete! 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 Y pues nada señores Aquí está lo que viene siendo el portal Y pues nada Está muy pero muy genial La verdad que yo se los recomiendo bastante Esta seed la verdad Es una de las mejores Yo que me he encontrado La verdad que Pues me ha encantado Así que pues nada señores Si te ha gustado la seed Por favor apóyame el video con un like No les cuesta nada Y me apoyen muchísimo Y sabes suscribirte Para que no te pierdas próximos videos Yo me despido Androids ¡Se me cuidan! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!